Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este viernes Buenos días Nicaragua y ahora en el segmento de emprendedurismo Tenemos el placer y el grado de tener acá en el set a nuestros estimados amigos de Dorita Fashion Hoy vamos a platicar con su propietaria Dorita Velázquez Con la cual vamos a hablar sobre la elaboración de lo que es pulsera pero también un cordón para lentes Y como les decía al inicio, llamen por favor porque acá se puede llevar preciosos detalles de nuestra invitada Creaciones de ellas que tienen el talento, la creatividad y sobre todo lo precioso El cómo trabaja para que usted pueda verse más bella, más radiante y más guapa Con cada uno de estos detalles como son la pulsera para lentes para que vaya siempre a la moda Ah perdón, cordón para lentes para que ustedes lo puedan dar siempre a la moda Y no se le pierdan que eso es lo más importante Y segundo pues esta preciosa pulserita que tenemos por acá la cual usted también puede emplear Mi estimada Dorita, bienvenida, buenos días Buenos días Giovanni, buenos días a los TVL Evidentes de Canal 12 Muchísimas gracias por darme este espacio Un placer siempre estar aquí con ustedes Igualmente Gracias, gracias Bueno Hoy que va a elaborar por favor, coméntenos que trae el día de hoy acá que va a elaborar Porque aquí también vemos todas las creaciones que hace Pero vamos a conocer que va a ser el día de hoy Que va a elaborar Si, voy a, estoy haciendo esta pulserita Que ya la traje adelantada para no robar mucho tiempo Y este, la vamos a terminar aquí para que las personas Es muy importante que la persona que esté interesada en iniciarse en esto de la bisutería De hacer joyas Pueden comenzar con una cosa sencilla Con unas chaquiritas Con un nylon Con un remachito, un broche de esos que venden de perico Y comenzar su emprendimiento Lo importante que es la perseverancia Así es La perseverancia Y no esperar de que todo lo que haces lo vas a vender Si, lo vas a vender pero con el tiempo ¿Ves? No, esto no es arroz y frijoles No, que se consume todos los días Exactamente Prioridad Importante en cada hogar Importantísima, exactamente Pero, usted decía algo muy importante El hecho de que también tengan la visión y el enfoque De saber de que lo que yo voy a elaborar en su momento se va a vender No es en mi tiempo pero va a ser en su momento Y depende de cada uno del esfuerzo Y como decía nuestra invitada, doña Dorita La constancia para ello Ok, ¿qué materiales van a ampliar? La constancia y la fe en lo que haces Así es, correcto El saber de que lo que uno hace es excelente Y siempre tiene ese detalle que le va a dar a alguien Exactamente Y ponerle mucho amor Eso es lo más importante Entonces vamos a hacer esta pulserita Que está elaborada con eslabones normales Ok Ese es el eslabón normal que se usa en todas las joyas En todas las joyas Y usted puede encontrar todos estos detalles en el mercado O sea, en todos los materiales que usted puede emplear O los puede traer perfectamente Porque esto le da, obviamente, a usted el gusto El toque que quiere Con cada material que se puede emplear y ocupar Y aquí estamos viendo entonces ya La continuación de lo que es la elaboración De lo que es la elaboración de la pulsera Entonces vamos a usar Yo les iba a hablar también de las pinzas Esta pinza se llama pinza cónica ¿Ven que tiene una forma de conito? Correcto Esta sirve para darle la forma al eslabón Miren Uno la pone así Sujete el alambre Y yo les tengo esta señaladita Para que todos los eslabones Queden del mismo tamaño Entonces Aquí vamos Haciendo ¿Verdad? Y Nos vamos al otro lado Esto es importante Cuando ustedes vayan a hacer La otra parte del eslabón Tienen que colocar el eslabón anterior En esta posición Se corta Ya uno más o menos tiene la medida Y El otro eslabón Viene Por el otro lado Miren Uno va Acostadito Y el otro va digamos Paradito ¿Ya? Es que ¿Por qué se ¿Por qué es importante esto? Porque Al unir los eslabones Esto les ayuda A que no se enreden ¿Ven? Es que interesante Si usted lo Hay que fijarse bien Sí Entonces Si usted los pone Los dos lados Para el mismo En el mismo norte Como decimos nosotros Entonces Esto No le va a quedar bien Porque Se le va a entorchar Y no queremos Que se nos entorche Queremos que nos quede Bien Esta pulsera También lleva un dije Que lo pueden adquirir También en el mercado De acá Gracias a Dios Hay muchas cosas Que uno puede ir haciendo Y Este Y con material Que lo traen de afuera Es cierto Pero Que es un material Que lo puedes adquirir acá Y como pueden ver Nuestra invitada Pues tiene todos Los materiales O los instrumentos Mejor dicho Adecuados Para poder hacer La elaboración de esto De la manera más correcta Con la precisión Con el detalle Que muchas veces Cuando usted va a empezar Un emprendimiento O hacer algo Que tiene que ver Con manualidad Se pierden los detalles Lo importante de ellos Son los detalles Porque le permiten El tener Ese plus Esa variedad Esa opción Y sobre todo Se manifiesta Ese amor y corazón Con que usted empeña Para elaborar Cada una de estas creaciones Aquí lo estamos viendo Con nuestra invitada Doña Dora Velázquez De Dorita Fashion Que está por acá Y que los números Aparecen en pantalla Para que usted Perfectamente se pueda Contactar con ella En las redes sociales Dorita Fashion Y usted adquirir Cualquier de estas creaciones Enfocame acá Federico Por favor Para que puedan ver Todas estas bellezas Que elabora Nuestra invitada En este caso Aquí tenemos Algunos tipos de aretes Los cuales usted también Puede perfectamente Adquirirlos Solo entran ahí Como aparecen en pantalla Bueno ahorita Llamen para Poderse llevar esto O también El poder ingresar En Dorita Fashion En las redes sociales Y usted va a conocer Todo ello También tenemos Diferentes formas de anillos Que tenemos por acá Todas aquellas amigas Televidentes Que les encantan Los anillos Y que les fascina Diferentes tamaños Diferentes formas Y también materiales De emplear Pues aquí tenemos Opciones Pulseras Que tenemos por acá Que ahí están viendo Y obviamente Collares Que ya van en un juego Completo Collares Aretes Y algo muy bonito Que nos decía nuestra invitada Es el hecho también Bueno enfocame acá Federico Por favor Para enseñar Aquí tenemos Collar Aretes Tenemos también Pulseras Y anillos O sea va todo el cumbo Miren que lindo Wow Y acá tenemos Lo que ocupan también Como orejeras Que es para darle Un detalle muy bonito A todas aquellas damas Que van a un evento especial Esto puede ser para una boda Puede ser para 15 años Puede ser también Para una fiesta temática O puede ser para que usted Se mire más bella Y más radiante Todos estos detalles Lo encuentran en Ondorita Fashion Que ahorita nos está elaborando Una pulsera Ya tenemos a la primera ganadora Y es Gladys Gladys Así es Tremendo Gladys 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 Colonia Reisel Allá en el 7 Sur Saluda a toda la gente Allá por el 7 Sur Muchas felicidades Te esperamos para acá Gladys Trae tu sábado Y con mucho gusto Aquí te van a entregar Tu detalle De parte de Dorita Fashion Que la encuentran en las redes sociales La vez pasada que hablamos con ella Conocen la experiencia Y además El por qué El qué le motivó a ello Para empezar con este emprendimiento Por eso decía al inicio De que usted puede empezar con cualquier cosa Siempre y cuando lo quiera hacer con amor y esfuerzo Usted va a lograr esa meta propuesta Y algo muy importante también Que muchas veces esto se realiza Y nos lleva a una mejor economía Así es Porque es un ingreso nuevo Sí, exactamente Ahorita voy a hacer el broche Que le vamos a poner a la pulsera Vamos a ver entonces este broche Entonces aquí Bueno, qué fácil se ve Bueno, claro Ya hacerlo hay que tener la práctica También usted se puede contactar con Dorita Fashion Yo les puedo orientar Asesorar Darles clases Para que se adentren en este rubro Que es bien importante Porque las mujeres Nunca vamos a acabar Así es que Y siempre nos gusta andar bonita Y siempre hay que ofrecer detalles Que van a la moda Van a cordes Y lo que nunca va a faltar también Estos son los aretes Los anillos Los collares y la pulsera Pasan los años Y desde que se inventaron Siempre una dama va a andar Un collar, un arete, una pulsera y un anillo De diferentes formas Pero usted tiene este rubro Que siempre va a tener como opción adecuada Sí, exactamente Y además como le digo Un ingreso más para la familia Y yo les digo Y de algo que le gusta Sí, 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 le gusta Porque usted se divierte al hacer esto Le da pasión Le pone amor Y es atractivo Miren, esta es una pinza Que le llaman pinza mandril Como ven Tienen seis formas Sí Esto nos ayuda A hacer Los aretes Esta Esta vueltecita Que se le da Al arete El poder estirar Correcto Esta vueltecita Para que todas queden uniformes Ya esto no le cambia Usted solo sabe Que va a tocar aquí Y todo le va a quedar igual Entonces vamos a hacer El broche Un broche que se llama Estilo gafete Todos sabemos que es un gafete ¿Verdad? Entonces aquí ya está listo El broche Y Básicamente Tenemos ya La pulserita Terminada Se ve fácil Como lo hace ya Nosotros Estaríamos todavía viendo Cómo enhebrar Entonces Hilo El El Alambre No, este era ¿Cómo me dijo? Se llamaba Le vas a pasarme Sí, es un alambre Que lleva un baño de oro De oro, correcto Entonces el alambre En las En las Esto se le dice cuentas ¿O cómo se le llama a él? Sí, puede ser Una cuenta Sí Entonces Ahí estaríamos Federico Oíste, buscándole Todavía después de 10 minutos Y ya está culminando Ya fácil Miren que sencillo Ahí para atrás Aparecen los números Telefónicos de estudio Sigan llamando Para que puedan ser los ganadores De igual manera Ahorita Fashion en las redes sociales Para que usted pueda adquirir Cualquiera de estos productos A precios espectaculares Y qué mejor Que pueda darle ese detalle Ese regalo Ese 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 detalle Que va a demostrar Ese amor Ese cariño Ese ternura Que le tiene Ese ser querido En este caso A todas las damas Sea su mamá Su abuelita Su amiga Su tía Su prima Su hermana Su novia A esa persona Que usted anda Cortejando Enamorando Que quiere que usted Sea parte esencial de su vida Pues qué mejor Cuando ahorita Fashion Y adicionalmente También le puedo elaborar El rosario de la boda ¡Epa! Ahí va todo Bien entonces Ah, sí Tenemos El rosario de la boda También para bautizos 15 años Todos los recordatorios Se les puede hacer También le podemos hacer La peineta Que usamos Con el velo Y no solo Para las novias Porque también Le podemos hacer A las niñas Que dan su primera comunión Que ya van con la coquetería ¿Verdad? Sí, sí Ahí va Precioso Entonces ahí Entonces miren Miren qué lindo Ya tenemos acá La pulserita Este es el broche Que acabo de elaborar Miren Es como forma de gafete Fácil de retirar No es el que se ve fácil Es fácil Si vos le pones Atención A los detalles Eso es lo bueno Porque hay cosas Que yo he aprendido En línea Recibido clases En línea Para aprender Nuevas técnicas Porque esta técnica Como digo yo El alambrismo Que es esto Que está acá Esto es una técnica Bien bonita A mí me encanta El problema Que está Que el problema No es lo mismo Comprar una pulsera Con tantas técnicas Que comprar una pulsera Como dice Giovanni Con unas cuentas De cristal Y elaborarla Con los eslabones Sencillos Así es Porque todo trabajo Tiene que tener Debe tener Su remuneración Así es Y tenemos al último ganador De estos detalles Y es Marisol Gutiérrez Marisol Gutiérrez Franco Desde Bello Horizonte Muchas felicidades A ella Y también le manda salud Dice de su parte Doña Marisol Le manda salud Dice de Bello Horizonte Muchas gracias Marisol Ella es la que se Está pendiente De la revista ahorita Y también ella se lleva Lo que es la cadena O el cordón Perdón Para lente Muchísimas gracias Y mi estimado Doña ahorita Muchas gracias A ustedes Giovanni Yo estoy feliz De estar aquí con ustedes Y siempre Vamos a estar aquí Una vez Cada 15 días Como les repito Yo les puedo ir enseñando Me contactan Me dicen Quiero aprender Y yo les doy las clases Lo único que Hay que invertir Es en las herramientas Pero la clase Se la doy gratis Excelente Y vayan a consumir Y comprar Todo lo que ofrecen A nuestros amigos De Dorita Fashion Así terminamos la revista Deseamos que usted pase Un feliz fin de semana Muchísimas gracias Igual para usted Y todos los televidentes Y muchas gracias A las personas que llamaron Así es Muchísimas gracias Por habernos acompañado Deseamos que la pasen muy bien Y lo espero el lunes Ocho en punto de la mañana En Buenos Días Nicaragua Nos vemos Nos vemos